7 p.m., solo me muevo porque alguien debe mover Yo no delego porque alguien lo debe hacer No me la juego, loco, yo soy el croupier Como que no oye llover, por mi calle nada nuevo Ha ido vendiendo tres secretas cual el cebo Bares de viejo, la calefacción a cero Un par de locas que dicen que tienen jebo ¿Dónde te dejas tal jebo? Que Dios te guarde, ya no estoy a la espera Llegaron tarde, ya la piden que vuelva No hay quien lo avale, no, no, no pare Llorando a mares, porque no vale Yo sigo en la mía hasta que esta mierda me dé de comer Tengo un par de judas, fichas o se piensan que no me la sé Si yo soy kisman, tú es solo una parodia de alijer Si no sembraste es como quere y venir a recoger Uh, al menos tengo quien no me soporta Uh, si no le puse la voz corta Tú no tienes actos en tu contra Uh, tan solo es ego porque nadie importa Ya casi que prefiero poder verte poco No saben lo que tengo, se me vuelven locos Ya casi que prefiero poder verte poco Porque lo poco que está, sé que es tenerlo todo Sé, 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 sé bien pillando Solo me muevo porque alguien debe mover Yo no delego porque alguien lo debe hacer No me lo juego, loco, yo soy el crupier Como quien oye llover Por mi calle es nada nuevo Ha ido vendiendo tres secretas, ¿cuál es el cebo? Bares de viejo, la calefacción a cero Un par de locas que dicen que tienen jebo ¿Dónde te dejaste el jebo? Jebo, jebo, jebo Jebo, jebo